Y yo estoy planteando, porque yo presenté la iniciativa, que desde luego, como lo propuso Claudia, estoy de acuerdo, que haya foros, que haya consulta, encuestas, todo, 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 que se le pregunte a la gente, a todos, que todos participemos, pero que en septiembre se decida, incluso pueden haber cambios, incluso pueden haber cambios, solo que se respete el que el pueblo elija, eso es lo único. Todo lo demás, si va a ser el mismo Consejo de la Judicatura con más autoridad para sancionar a malos jueces, magistrados o ministros, o va a ser un tribunal especial, eso es, o cuánto tiempo van a tardar en el cargo, todo eso se puede revisar, pero lo que tenemos que procurar es que participemos todos, todos participemos en la elección, porque es fundamental el poder judicial. Gracias. 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 Gracias.